Tan solo en los primeros siete días del año se han contabilizado un promedio de siete muertes de mujeres, por lo que según datos de instituciones que se dedican a la defensa de este sector poblacional, en Honduras se ha cometido un feminicidio cada 27 horas. Cristina Alvarado, miembro de Visitación Padilla, considera que esta situación se debe a muchos factores, entre ellos la parte preventiva. Es importante darnos cuenta que cuando una estrategia de seguridad no contempla la prevención y abordajes integrales de las violencias contra las mujeres, pues lo que vamos a esperar, lo que esperamos es que se repita, y se repita y se repita esta dolorosa realidad, esta violencia cruel en la vida de las mujeres, y sobre todo porque en este país no se castiga a los asesinos de mujeres. Por otra parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, expresa que estos escenarios forman parte de la violencia y criminalidad que vive el país. La impunidad nos sigue cobijando a todos los hondureños, hondureños, hombres, mujeres, niños, buenos, malos, etcétera, a nivel del país. Creemos nosotros que la situación de la violencia contra la mujer debe parar, pero parar también significa crear oportunidades de trabajo para toda la juventud en este país. Muchas, muchos jóvenes están siendo acaparados por parte del crimen organizado. La ciudadana Fátima Lardi lamenta mucho estos hechos violentos y demanda mayor atención a este sector de la población. Esto es terrible porque las mujeres estamos sufriendo bastante de muertes y de las muchachas que están desaparecidas también. Esto no creo que no sea correcto porque las mujeres estamos siendo víctimas, varias mujeres en nuestro país. Instituciones que se dedican a la prevención de violencia contra las mujeres y entes de derechos humanos demandan que se debe de crear una estrategia para evitar la impunidad en el país en las muertes de mujeres. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Suyapa Banegas.